Vamos a Morelos, mire las dirigencias estatales del PAN, PRI, PRD y redes sociales progresistas impugnaron ante los órganos electorales la candidatura de Cuauhtémoc Blanco por una diputación federal plurinominal. Esto sin que se separe de su cargo como gobernador del estado. El bloque opositor argumentó que con esta postulación que hace Morena, pues dicen, pretende otorgarle fuero al exfutbolista.